Nos sorprende, nos emociona y claro que sí, nos motiva. Cada año, el E3, la feria de videojuegos, por definición, llega cargada de anuncios importantes para el sector, momentos memorables o épicos. Vamos a calentar motores para la edición de este año recordando las novedades que en 2016 nos hicieron vibrar, saltar de la silla o quedarnos con esta cara. Pocos esperábamos Resident Evil 7 y mucho menos convertido en un juego de terror en primera persona. El amargo sabor de la cancelación de Silent Hills hizo que Capcom se animara a dar un giro radical a la serie de terror. Nuestra visita por la casa de la familia Baker meses después del anuncio ha merecido la pena. En el E3 del 2016 también pudimos ver por primera vez un juego que se venía rumoreando desde hacía años, God of War. La nueva entrega de la serie cambia la mitología clásica por la nórdica y nos presenta a un Kratos mayor que ha sido padre y que dedica su vida a proteger a su retoño. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento oficial, pero es probable que en pocas semanas volvamos a ver a Kratos y a su hijo paseando por las pantallas de Los Ángeles. El equipo de Sony Bend también se marcó un tanto con el anuncio de Days Gone, el juego de supervivencia de muertos vivientes exclusivo de PlayStation 4. ¿Y qué nos decís de este instante de euforia? Es el que se vivió con la revelación de Spider-Man, juego que corre a cargo de Insomniac Games, los diseñadores de Ratchet & Clank. Pero sin duda uno de los momentos grandes, grandes no, enormes de la conferencia fue este. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Solo él podía recibir una ovación así por su historial, sin duda, pero también porque creíamos en ese momento que era pronto para saber algo del padre de Metal Gear, así que la sorpresa fue mayúscula. No acudió solo a saludar, sino a mostrarnos por primera vez Death Stranding, su nuevo proyecto en solitario. Seguro que dará mucho que hablar este E3, pero fue el año pasado cuando escuchamos su nombre por primera vez. Microsoft aprovechó la cita angelina para desvelar que trabajaba en una consola más avanzada, Project Scorpio. Un año después, ya conocemos su hardware, su potencia y su capacidad gráfica. Lo que esperamos este junio es que Microsoft nos muestre cómo se mueven los juegos. También esperamos ver al jefe maestro, que se tomó unas merecidas vacaciones en 2016. Microsoft aprovechó para enseñarnos Forza Horizon 3 y su espectacular acabado gráfico. El título no solo se lanzó en Xbox One, sino que también llegó a PC con un apartado visual de nivel. En lo que se refiere a consolas, PlayStation 4 Pro asomó la cabeza en el E3 del 2016. Aunque Sony no nos la mostró en la propia feria, sí confirmó su existencia. La máquina mejora el rendimiento de los juegos y potencia a aquellos que saben exprimirla. ¿Veremos una rebajita en este E3? Nintendo no mostró el año pasado la reciente Nintendo Switch, pero sí nos puso los dientes muy largos con The Legend of Zelda. Juego que se confirmó también para la nueva consola. Watch Dogs 2 fue uno de los anuncios que Ubisoft tenía preparados para el E3 del 2016. Sabíamos que existía ya antes de la feria, pero fue en Los Ángeles donde los hackers de San Francisco desplegaron todo su potencial, cambiando el estilo y el tono del primer juego. Becesta no faltó a la cita para sorprendernos con el anuncio de Fallout 4 VR. Juego que todavía no hemos podido ver oficialmente y que seguro que se dejará querer en este E3. La compañía también acudió a la feria para enseñar Dishonored 2, que salió a finales de año, presentar Quake Champions entre aplausos y sorprender con Prey. Electronic Arts presentó una conferencia fuerte a base de los disparos de Battlefield 1, uno de los mejores shooters del año pasado, y siguió mostrando al mundo más effect Andromeda juego con un arranque controvertido en su lanzamiento, pero que no ha perdido fuelle entre sus fans. 2016 fue también el año de la realidad virtual con Oculus Rift y HTC Vive ya en el mercado. La feria angelina sirvió para asentar el software de estos dos dispositivos y para presentar los datos finales de PlayStation VR, que se puso a la venta a finales de año en todo el mundo y que ya ha vendido más de un millón de unidades. Hasta aquí nuestro repaso a los anuncios más destacados del E3 del 2016. ¿Recordáis la feria como una de las mejores de los últimos años? ¿Creéis que este 2017 se va a superar? ¿Cuáles son vuestras apuestas? Contadnos en los comentarios.